Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿Ahora toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Robando, sí, y ahí está. Y ya hace 20 años. Y en el nuevo Urbilerio, siguen cabalgando. Coleccionistas, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la antigua Guatemala. Andamos preparando algo bien, bien chingón. Quédense en el video, van a ver en qué andamos metidos. Siempre con la colección detrás de mí, aquí, el Volcán de Agua. Así que quédense y vamos a darle. Animate, no pasa nada. Ya les había comentado que estamos cocinando, cocinando alguito. Vengo con Mix Wheels, van a su canal. Aquel fue el que me invitó a lo que están a punto de ver en el videíto. Tenemos que andar un poquito en silencio. Andamos en Maxi Visión, una televisora de antigua Guatemala. Entonces, ya ando un poquito en nerviosón, pero se nos va a quitar. Venimos aquí a representar al gremio coleccionista. Así que, vamos a dar. Un saludo para todos mis seguidores. Pero bueno, esta mañana tenemos el gusto y el placer de contar con muchos amigos de acá, de Antigua Guatemala. Y, pues, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la colección de carros a Scarlett. A ver, vamos a empezar de este lado con Michael. ¿Qué se va a presentar? Ya dije, Michael, pero él se va a presentar su lector ahí. Bueno, mi nombre es Michael. ¿Estás conocido como Michael Mix? No, ya me lo pude cargar. Ya me lo pude cargar, ya me lo pude cargar. Trae mucha de compartir unas piezas de Carlos Scarlett. Como hiciste, principalmente Coquios, hoy seguido conmigo, Erda. Erda es de la capital. Erda es de los coleccionistas que tienen un poquito más tiempo que yo. Yo tengo ganas como un año o un mes que está coleccionando. Erda ya tiene varios años y él sabe un poco más de Coquios. Es una de las personas que me ha explicado este mal. Es un juicio, es un juicio. Es un juicio, es un juicio. A ver, suéltame cuál es el nombre. El nombre es el jueves. Nosotros estuvimos representando el grupo de la Universidad de San Juan, una comunidad de unos 3.000 miembros. Y sí, sí, estoy grabando el jueves de San Juan. Pero es la rica que quiero, ¿verdad? Entonces, grabamos aquí. Pero ya tenemos, ¿verdad? Chicos, es muy interesante. Bueno, tú bien, si lo dices que él me va a la influencia, Erda, y que yo llevo como un año y medio. Pero, o sea, ¿cómo te pegaste ese vicio? Porque realmente, antes de entrar al aire, yo le voy a llamar, ¿pero qué vicio? ¿Qué vicio? Entonces, ¿cómo es que venimos? Me gusta ese vicio. Queda bastante bien. ¿Ves el vicio? Bueno, personalmente, todo comenzó. Yo, un día que sí, vamos a ver si nos vamos a correr. O sea, un máximo de, o sea, el saludo de aquí que está en Chimantenango. Y, la verdad, yo creo que muchos de acá en línea hicieron los fondos, pero no todos tuvimos las posibilidades de comprarlo. Total, yo me encontré ese día a hacer el patrimonio de la serie de televisión y, pues, para mí, los empecé porque quería pintar esto. Yo, yo empecé porque quería pintar el patrimonio de la serie de televisión. En un montón, claro, los temáticos, los de la serie de televisión, era lo que yo quería empezar. Eso fue lo mío personal. Después, aprendí un poco más de la cultura de los fondos y empecé a coleccionar mi cash, que es lo que trae heridas de eso. Más especulación y que trae otras piezas espectaculares. A ver, aprovechando, ¿será que usted nos puede contar un poquito más sobre la historia de todo esto, cómo surgió, cómo comenzar, cómo este proyecto es muy bonito, porque la verdad es muy bonito y muy interesante, Fabián. Creo que sí, le puedo contar un poquito. En realidad, es una de las marcas que lleva, por ejemplo, que no se ha manejado, cinco detalles. En Estados Unidos hacía falta carros que los niños estadounidenses pudieran ver la caída, como me gustan, como me gustan, como me gustan. Porque ellos usaban carros europeos, que hacían marca Matchbox, Leslie, Only, Fireworks, y esas son francesas. Entonces, en Matel, en ese tiempo, los fundadores de Matel tuvieron la necesidad de incluir dentro de los carros de estudiante carros de mi casa. Entonces, hicieron que ellos, algo más, le den un plus a los carros de estudiante, porque le agregaron sustención a los carros, se ha cargado pintura, y los hicieron específicamente para la revista. Entonces, lo que no hacían Matchbox, solo que no hacían carros, eran llantas, en el año. Entonces, eso fue lo que... ... 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 Si hablamos de Hot Wheels, ... ... las pistas de carrera de Hot Wheels con estos maravillosos que a vosotros no sé jamás si tenemos que ser un Hot Wheels de estos pero ahora creo que ya me voy a definir como para empezar a coleccionar este tipo de caritos, pero la pregunta de Millo, mire, ahí sí que de Millo estamos hablando de una colección, estamos hablando más o menos de ciertos bancos de precios, ¿podemos hablar un poquito de eso? ¿y cuánto no sea el precio de mencionar acá de la colección? mira, acá que marcha el precio de, 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 por ejemplo, el cinto de Chávez hasta arriba, ¿no? entonces, eh, como habíamos hablado ya atrás, hay diferentes precios acá lo puedes decir, ¿no? ¿no? entonces hay diferentes precios, pero en realidad hay un propio valor valioso por eso, es que nos gusta, es un valor muy caro entonces, de los primeros 16, este, de los primeros 16, de los primeros que les hicieron entonces, la oposición es, eh, la oposición, la oposición, la oposición, la oposición, la oposición he visto que hay una oposición, e incluso, en San Felipe, ¿qué se hizo? bueno, en Antigua se han hecho dos, en Coquotenango se ha hecho una, se viene, un par más para Antigua y una más para Coquotenango eso es el primer año, eso es lo local en Guatemala hay exposiciones todos los fines de semana eh, él le apaga sobre ese fin de semana, eh, su colección, eh, tiene unas piezas espectaculares cuando él habla de los suites, suites y ping, nosotros tres veces, a veces solo los coleccionistas los que creen son los primeros 16 hotwits que creó Mateo, que fueron hechos hace 50 años entonces, allí llega un amigo coleccionista, saluda a otra famosa mexicana que los viven todos, y nosotros podemos llegar y ver los primeros hotwits que se crearon hace 50 años son espectaculares, si se los pudieran con, con seres humanos, realmente tienen suspensión porque uno dice que tanto a los pequeños no pueden ser trabajadores que realmente tienen suspensión, y es espectacular tener uno, un cargo de seres humanos realmente es que cuando tenés uno, tú, tú eres otro, y cuando tenés uno, tú eres otro y cuando vas descubriendo todas las variantes que hay, porque hay un montón de términos que solo nosotros entendemos de la que, que ya te coma, que los panos están feos, que es que abre vapor esos son términos que para nosotros hace más valioso un cargo es que, por ejemplo, el color, es un color muy difícil de encontrar las cantas como, con suspensión abre, el capó que se abre la capola y son cosas que son bien difíciles como decía Mateo, yo me voy a buscar todos los sábados de San Juan todos los sábados estaré ahí, y como decía Mateo, he conseguido carros que puedo meter en 500 quetzales que me han costado 5 o 10 quetzales esa es una forma de encontrarlos, y otra forma de encontrarlos por internet ¿de qué manera? ¿de dónde vamos o qué? porque sí, yo creo que eso me ha hecho mucha presión para la respuesta mira, en Guate hay muchos grupos de coleccionistas, en los que se hacen ventas pero puedes encontrar libre, puedes encontrar en Instagram, incluso hay mucha gente a lo que es eh, grupo de Facebook, como que haya dicho, entonces hay, hay donde, donde hay que ir hay, hay bastante, donde buscar hay, donde hay que ir pero estaba pensando de que, esos carritos tienen, una de detalles, que de verdad, increíble yo que tengo la, la oportunidad de verlos un poquito más de cerca es que serio que, es increíble todo lo que se le hablen paponas, llantas, o sea, copas, debidamente detallados como debe de ser una buena policía exactamente y hay que decir que entonces, como hermana, entre otras, donde hay ahi es la que hay más crítica que, de hecho, es una de las más prácticas al llegar y, ahí empiezas prima como hermana, le unida de hola la que hace mucho tiempo para hacer acá es como decir, es una de las convenciones que es una muy buena fiesta, ya este es esta convención, es una convención de México en Chico Jóvis esa es una mesa extensiva de 4.000 piezas en total, ¿a dónde vas a medir el estigma? Sí, sí, eso es nada, es una pieza exclusiva, es una pieza premium que no conseguís la cruz de una pieza de una pieza, de una pieza, de una pieza. O sea, que te das cuenta que te ves algo carísimo, por si eso es normal. Pero no, carísimo, por si eso es normal. Chicos, por favor, las redes sociales, ya para ir finalizando, porque maltrato, obviamente, pues, eso puso pronto el tiempo, redes sociales para que la gente, pues, pueda unirse al grupo de coleccionistas de y también que sepan más composiciones o algo así. A mí YouTube es Fish Weeks, ahí subo yo mis videos de Hot Wheels, tengo poco, estamos empezando en este rollo, pero ahí es mi canal, Fish Weeks. El mío, mi canal de YouTube es el Mundo de Mara Proyecto, ahí me pueden encontrar haciendo videos, blogs, siempre de acuerdo de la presentación de los colegios de Hot Wheels y en Instagram, igual, más un poco más correcto y... feliz de estar. Excelente. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y me presentamos esta maravillosa televisión de Hot Wheels. Vamos a la postura, con la presentación, y hoy vemos con más. ¿Entonces? En tu sala, y ahora en tu sala, ahí están sus colegios. Muchísimas gracias, ¿oíste, por la invitación? Te lo agradezco un montón, Maxi, ¡ay, el video! No siento, sí, es Maxi, yo así, esperando. ¿Y tú, es tu nombre? Emanuel, mi nombre es Emanuel, saludos para todos los coleccionistas de Hot Wheels, ya saben de que, pues, por acá se les aprecia un montón, tienen las puertas abiertas y, pues, a darle con esta colección, efectivamente, de repente, de repente me vuelvo coleccionista de Hot Wheels. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ando con Mix Wheels, artista, diseñador, productor, ¿qué más? Coleccionista. De todo, de todo. Mix aquí me invitó a Maxi Vision para hacer un... ¿Qué, reportaje? Una entrevista. Una entrevista acerca del coleccionismo, veanlo ahí, es con su gorrita de Madhunter, de a huevo. Entonces, te lo agradezco mucho, y ahí andamos representando al coleccionismo, a ver qué onda. Ojalá nos inviten a otra cosa, ahí estamos a la orden, invítenos. ¿Y cómo dice? A que le coleccionen lo que más les guste. Feliz casería. Así nomás.